¡Anda el padrino de Encho! ¡Que no capiste! Reseña solicitada por Gerardo Flores. Se trata de una trilogía de juegos, que salieron la mayoría de ellos solamente en Japón, llamada Umihara Kawase. Hay una versión, bueno más bien hay un nuevo juego que salió para Switch recientemente, pero no voy a hablar de ese en este momento. De los que me ocupan son para Super Nintendo, para Playstation 1 y para Nintendo 3DS, aunque tuvieron ports a otras consolas y a PC. Umihara Kawase literalmente significa los peces marinos son gordos en la panza y los peces de río son gordos en el trasero. Pero el nombre viene, independientemente de eso, el nombre viene por la protagonista, que es una chef de sushi que lleva Kawase Umihara por nombre. Al parecer en la versión internacional del tercer juego se llama Yumi y no Kawase Umihara, porque lleva por nombre Yumi's Odyssey, nombre que de hecho estaba planeado desde la segunda entrega, porque se planeaba localizar a América y no sucedió. El primer juego, simplemente llamado Umihara Kawase, es del Super Nintendo, o bueno, del Super Famicom, ya que nunca llegó a salir de Japón. Es un juego de... En general, todos son juegos de plataformas con una curiosa mecánica de un ganchito para ir sorteando las plataformas y para jalar a los enemigos que son peces y otras criaturas marinas. En sí, todo con temática de sushi, o sea, caracolitos que también están huevos. Esa pinche como espumita, anguilas y peces y ese tipo de cosas. Bueno, hay un renacuajo, no sé si se haga sushi con renacuajo, pero hay un cangrejo y sé que con cangrejo sí se hace sushi. Como decía, esta niña se ve... Bueno, parece niña en todos los juegos, pero supongo que ya es... Si no adulta, por lo menos está en edad de trabajar, porque es chef de sushi. Se ve atrapada por alguna razón que no se explica en el mundo de los animales del sushi, que más bien es como si fuera un mundo en miniatura, porque todas las plataformas están creadas con cosas relacionadas, como latas, objetos de oficina, cuchillos y cosas. Ok, el juego, y esto hablo en general de los tres, tiene un concepto sencillo y por lo que vi, hay personas que se los pueden acabar en menos de media hora, sabiendo qué hacer y dominando las técnicas. Pero lograr la maestría en cada uno de ellos para poder andar jugando sin morir cada... Como 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, Muchas veces, perdón, me pasó, en muchos de los niveles, es un juego que huye a la japonesa, que te dice, ¿sabes qué? Tienes este juego, dedícale horas y horas y horas y horas y horas si quieres lograr ser un maestro, porque hay muchos niveles que son una pesadilla y tú te quedas como en plan... Se ve facilísimo, ¿qué chingados está pasando? ¿Por qué llevo pinches 20 minutos muriendo ahí en el mismo pinche lugar? Y luego, ¿cómo no logro avanzar otra vez? Hay algo que me mata. Todos los juegos tienen la peculiaridad de que existen más de una salida en algunos niveles, lo cual te lleva a saltar. O sea, es un total de alrededor de 52, pero por lo general vas a estar haciendo unos treinta y tantos, porque muchos van en ramificaciones diferentes. Si bien es, como dije, difícil, acaba por ser satisfactorio terminar los niveles, lo que sí no me gustó es que al llegar al final simplemente abres la última puerta y aparecen los créditos y luego el mismo PCcito que te sale cuando el pinche Game Over Pérez te dice el fin. Sí resulta un poco frustrante después de haberte esforzado tanto no obtener nada más que un felicidad de Shinji. Pero bueno, este juego de SNES tuvo un port a la PC en 2015. Yo no jugué el port de PC, jugué la versión de Super Famicom. De hecho, conseguí un hack rom que estaba traducido al inglés, lo cual me producía que parpadeara. Supongo que esto no está en la versión original, pero eso me sacaba un poco de onda. Visualmente, tanto este como los demás son juegos muy ingeniosos y carismáticos y me gusta mucho la esencia gráfica de este. No así con el que sigue, que no me gusta tanto. Umihara Kawase Shun. Shun es algo así como en temporada, o sea, sería así como los peces gordos. Bueno, ya les expliqué, pero en temporada. Sí, en temporada. No sé, japoneses. Supongo que ese tipo de cosas son atractivas para su mercado. Este juego es del 97 y salió para la PlayStation. ¿Saben esta onda que tenían de que tenían que ser todo ya en polígonos? Entonces, los fondos son generados con polígonos y unas texturas medio feas, pero el personaje es un sprite de esos grandes recortados que se solía hacer mucho en el PlayStation 1 y como que, no sé, hubiera preferido que optaran por una estética como el del primero, totalmente pixel art, pero mucho más cuidada. O tal vez algo así como lo que se hizo en otro tipo de juegos que optaban por fondos de rizados de estilo, no sé, Donkey Kong Country o Mega Man X4 que te daban la impresión de que fueran otro tipo de modelados 3D cuando seguían siendo sprites, sobre todo a la hora de jugarlo en televisiones de cubo, cosa que no hice, así que supongo que en televisiones de cubo no se veía tan mal, pero en mi experiencia sí jugué otros juegos con este tipo de estética visual y sí se veían medio raros. Este juego tenía la particularidad de tener algunas cinemáticas como animalitas con la chica esta, Unihara, haciendo publicidad de una marca de pesca, Mitchell, sí, se llamaba Mitchell la marca, cosa que después fue removida en la Second Edition, el cual es básicamente el mismo juego pero con algunos niveles más a la cual se le removieron estas cinemáticas porque pues ya no estaban haciéndole publicidad de esta marca y se reemplazó con algo parecido a los pequeños tutoriales que aparecían antes de los niveles en el primer juego. Y también después está Unihara Kawase Portable que es básicamente el Kawase Shun pero para la PSP con un apartado gráfico miren, se ve un poquito más pulido que el de Play 1 no lo puedo negar, se ve más bonito sí, eso sí, pero es jugable, es un desastre porque no fue la misma desarrolladora que había estado trabajando los otros, se trata de otro estudio entonces las físicas están muy raras y en un juego donde todo depende de la pinche física de la cuerdita de la cual no he hablado pero al final explico un poquito pues como que no fue la mejor idea. También tuve una versión para 10 que es básicamente la de PSP gráficamente hablando pero con un poquito de físicas mejor porque retomó el estudio original aunque no sé, esa versión no la jugué porque me enteré de su existencia después así que pues ya no la jugué. Me quedo con el hecho de saber que es igual a la de PSP pero con mejores físicas. Y finalmente Sayonara Umihara Kawase que sí se localizó para Occidente como Yumi's Odyssey la extraña odisea de Yumi que de hecho era el título planeado para la entrega anterior que nunca alcanzó a localizarse creo que tenían planeado traer la de PSP. Esta es para la 3DS Es la más bonita de todos de hecho aquí no tengo ninguna queja con cómo se ve fueron por gráficos 3D con texturas bastante bonitas y el personaje también es 3D pero se ve acorde al estilo gráfico entonces es un juego muy bonito de ver creo que es mi favorito de cómo se ve y también es el más pinche endemoniado difícil A su favor tiene que todo el tiempo en la pantalla de abajo puedes ver el mapa y saber exactamente cuál ruta estás tomando y regresar a los niveles que tienen ruta extra para tratar de conseguir la otra pero en este al igual que en todos los juegos no importa qué salida final tomes porque después de todo obtendrás el mismo final los créditos horribles no hay cinemáticas extra ni nada es un juego muy al punto pero como dije es la más cómoda de jugar no solo por el asunto de que gráficamente es muy acorde o sea está muy unificado todo y que es muy bonito sino por lo del mapa también la mayoría de los niveles son plataformas con la cuerdita en los tres juegos hablando en general lo que tienes que hacer es aventar tu bueno tu cuerdita no es una cuerdita es una caña de pescar y dominar lo que es columpiarse hacer resorte y todo para lograr pasar las plataformas y no caer porque una caída en cualquier momento o un toque de cualquier enemigo es regresar al principio del nivel que aunque no son muy largos hay niveles donde es una verdadera pesadilla repetir la proeza de haber pasado a algún lugar también hay jefes pero no son realmente como que un reto más bien como una pelea son por ejemplo al cangrejito le tienes que dar de comer para que se te abra la puerta o al chingador renacuajo gigante le tienes que hacer que se tire el agua para poder entrar a la puertecita porque si no no puedes pasar el reto de este juego más bien reside en aprender exactamente que hacer como cuando y obtener una habilidad quirúrgica para pasar los niveles me tomó mucho tiempo no les voy a mentir demasiado tiempo completar cada uno de los juegos mucho 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 ni siquiera sé cuánto estuve jugando diario durante como un mes y medio o una chingadera así para poder completarlos por eso me tardé tanto en traer esta reseña que es una comisión pero uff al final lo conseguí y ah esta por último la versión de DS tiene una versión de PSP que es básicamente exactamente la misma pero el mapa no está todo el tiempo porque no hay doble pantalla terminé solamente la versión de Super Famicom la versión de Playstation y la versión de 3DS no terminé las demás porque si ya había sufrido terminado los 3DS y había tomado 3DS y medio no no iba a repetirla no podría no sería capaz no tendría la energía para repetirlo con los otros sin embargo parece que les cuento muy amargamente como que no me gustaron pero los adoré son juegos muy bonitos muy carismáticos muy simpáticos la musiquita aunque llega a ser harta antes está bonita y pues no pasa nada le pones al emulador ensordecer y pones tu música esos juegos que no te ofrecen nada más que un reto y pinches frustraciones y dolores de cabeza pero haberlo completado es muy satisfactorio y algo que uff podrás contarle a tus nietos yo confrenté esa pinche pesadilla satánica de los pececitos y la morrita que prepara sushi y que se los mete a su mochila porque así también puedes jalarlos y meterlos a tu mochila supongo que para hacer los sushi después returbio mene